También un precandidato colorado a la intendencia, pero de Fernando de la Mora. Se reunió con sus corregionarios para presentar sus propuestas. Iván Ojeda mantuvo un encuentro con los pobladores del barrio San Antonio. El precandidato a la intendencia de Fernando de la Mora por el movimiento Vanguardia Colorado escuchó los reclamos y necesidades. Así también criticó la gestión de las autoridades actuales, la inseguridad, la falta de obras viales y presentó sus propuestas. La gran expectativa de la gente está en solucionar los problemas de todos los fernandinos sin ningún tipo de discriminación y sin priorizar a una sola familia. La gestión municipal hoy día está totalmente ausente. Nuestras calles están destrozadas, el sistema de recolección de basura es una pena. Imagínense, hasta una línea de transporte ha tenido que desviar su itinerario porque nuestras autoridades no fueron capaces de solucionar, de reparar 200 metros de empedrado. Nosotros queremos hacer obras de infraestructura en Fernando de la Mora, no obras fantasmas como hoy nos plantean nuestras actuales autoridades. Anunció un trabajo conjunto entre todos los sectores de la sociedad. ¡Aversa! ¡Gracias!